¡Hola amigos! Ahora les vamos a presentar Marvin's Magic, que es un set de juegos de magia. Y está nuestro mago Andy aquí para mostrarnos... Hey, escucha. Voy a mostrarles algo de la magia aquí. Lo importante es mantener los ojos en las cartas. Cada uno de esos cartas es diferente. ¡Catás diferentes! Voy a mostrarles. Más es la 6. Puedes rubar la 6. La 6 cambia. Real Magic, en frente de los ojos. Voy a mostrarles. Vamos a poner esa cartas en el medio. Un poco de la mano. No importa dónde está. Puedes estar en la 3. Aquí voy a mostrarles. No tomes los ojos en la 3. Más es la 7. Ahora, veamos. Veamos, chicos. Seguimos en frente de los ojos. Ahí está la 7. Ahí está la 3. Ahora hago la 7. Ahora tengo la 7 aquí. La 3 está en la mesa. No se puede hacer mucho mejor que eso. Veamos a probarlo. Veamos. 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 Pausa. Para que luego sea, no seasуть desas. Tú está haciendo la televisión y necesitas hablar. Es tu trabajo. Eso es tu trabajo. Lo importante es una pregunta es cómo te lo hablas? La fecha es cómo te lo hablas así. Ahí guard mis una nueva cosa muy Day. genio. Está vacía el refrigeradoros con este cordón . un pequeño golpe de la mano, y se cae en el fondo. Ahora, cómo funciona es el aire, realmente. El aire se cae en el nariz, se cae en el fondo, y se cae en el pie, y se cae en el pie. ¿No crees nada de esto? No, pero aquí me... ¡Soy lo que voy a enseñar! Podemos hacerlo en la derecha, realmente. Tocamos el pie de la mano, y se cae en el fondo, y se cae en un golpe, y se cae completamente. ¿No es impresionante? Aquí vamos a hacer. ¿Tú tienes un buen arte? ¡Vamos a ir por su suave! ¡Everestad! ¡Están hermosos tatuajes, por lo que lo puedo decir! ¡No es como se llama mamá! Vamos a ir a la mano, y se cae en el pie. Espero que lo puedas ver a casa, chicos. ¡Es un gran deporte! ¡Es Ricardo! Si nos damos un aplauso, nos damos un aplauso, pero muchas gracias, te veremos pronto. ¡Wow, es increíble! ¡Es increíble! ¿Tú puedes hacer con el marvin? ¡Eres una máquina de wingo填ón! ¡Alguien puede hacer esto! ¡Eres una máquina de... ¡Eres una máquina de... ...tu達 207! ¡G MUCHÍ! ¡Oye! ¡Si no! ¡Que ni no! ¡G MUCHÍ! ¡Si no! ¡Eres una máquina! ¡Entonces lo que funciona! Así que es muy fácil. La gran cosa de Marvin es que no importa cuantos años, las instrucciones son muy fáciles de seguir. Los diálogos a paso, los diálogos, los diálogos, los diálogos, los DVDs, los videos. Y incluso mucha de la magia que estamos haciendo ahora es comenzando a usar tecnología. Así que puedes usar tu iPhone o Smartphone para hacer magia y incorporar los dos juntos. Así que es mucho divertido. Ha sido un sueño para muchos niños de ser un magico en algún momento de nuestra creación. Y ahora puedes tenerlo con Marvin es Magico. Oh, absolutamente. Yo vine a una larga línea de magicos. Mi abuelo era un magico. Mi padre paró de ser un magico. Estaba en el circo. Se volvió a ser un contador. Es una cosa maravillosa. Pero siempre hemos hecho magia. Siempre hemos hecho algo. Un contador hace magia. Es un tipo de magia. Es un tipo de magia. Si puedes seguirnos por aquí. Si puedes seguirnos por aquí. Y verás toda la rama de magia. Vamos a verlo. Vamos a verlo. Y es muy divertido. Voy a mostrarles una vez más. Si quieres verlo. Pero puedes ver todo alrededor de nosotros. Tenemos magia de superhéroes. Tenemos magia de pranks. Hay algo para todos. Si eres un niño de cuatro o un niño de 104. Andy, ha sido un gran show. Un gran display. Un gran músico. Un gran músico. Muchas gracias. Muchas gracias. Y bueno, pues ya lo saben. Aquí está Marvin's Magic. Hay una gama bastante amplia de productos. Y pues hay que buscarlo en internet y en otros lugares. Para ver si lo podemos conseguir. Y si no, vamos a buscar que nos lo lleven allá a México. Y tengamos distribución por allá. Mientras tanto, seguimos en Juegos Jujetes y Coleccionables desde Toy Fair. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!